Música ¿Tú de qué vas? No hay defeatos, no será nadiejutre suena No hay defeatos, no Fuela Pago de la Vida No hay defeatos, noудre suena Reganando vidas Que me dejan sin salida ¿Por qué quiero salir? Yo que si no ha sido tan feliz que te puedes mirar como a nadie en este mundo y te hago todo lo que tengo pa' quedar en teuda conmigo mismo si te quiero, tú te quedas 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 no importa si te quiero, tú te quedas si te quiero, tú te quedas